Hola que tal querido televidente, nos encontramos aquí en la ex estación del ferrocarril, nos encontramos nada más y nada menos que aquí en las instalaciones de estos baños que se encuentran en esta zona, vamos a preguntarle a todos los turistas que llegan, recordemos que esta zona es muy transitada por turistas ya que llegan los camiones y se estacionan en aquel estacionamiento que hace aquí atrás de, bueno aquí enfrente de nosotros y pues ya se ponen cómodos, llegan y muchos de estos turistas llegan aquí a pues hacer sus necesidades antes de iniciar pues el recorrido de conocer aquí en nuestro hermoso Guanajuato, vamos a preguntarles en que condiciones encontraron estos baños al momento de entrar y si es que vale la pena los 7 pesos que pagaron para hacer uso de estas instalaciones, acompáñenme. Sí, porque están muy limpios, hay papel, hay jabón y hay agua, no había solo para secarte las manos pero decía que según le pidiera pero la verdad es que ya no, ya no fui a ver. Limpias, están, sí. ¿Y crees que valga la pena los 7 pesos que pagaste adentrar? Sí. ¿Qué condiciones? Les falta más condición de limpieza, la verdad. ¿Por qué crees eso? Porque no tienen mucha limpieza y la verdad pues están en malas condiciones, les falta más mejorar. Sí, porque cuéntame, ¿qué es lo que ves tú que diga que tengan malas condiciones? Pues los sanitarios más que nada se encuentran en malas condiciones, están todos grafiteados. Y uno no sirve, de los lavabos pues igual, nomás uno está en servicio. Ok, ¿crees que valga la pena pagar los 7 pesos que pagaste tú al entrar a estas instalaciones? La verdad no, porque hay otros baños, por ejemplo en la central de autobuses que son 2 pesos menos y están en muchas mejores condiciones que los de aquí. Sí, un poco limpios, les falta un poquito pero sí están limpios. ¿Qué le falta señora Díganos? Ay, no sé, un poquito más de limpieza las tazas y nada más sería eso. ¿Cree que vale la pena pagar los 7 pesos que pagó para entrar? No, sí se me hace un poquito elevado el precio. Sí, debería ser un poquito, unos 5 pesos de pérdida o tenerlos un poquito más limpios. Bueno querido televidente, nos encontramos ahora aquí en la zona de pues arriba de Banqueta Alta para preguntarle a los capitalinos, a las personas que entran a estos baños públicos que hacen este pequeño mercadito. Recordemos que estos estuvieron pues por mucho tiempo en servicio y luego estuvieron fuera de servicio por las condiciones en las que se encontraban estos sanitarios. Pero nuevamente están en servicio dándoles el uso para las personas capitalinas que quieran entrar a hacer uso de ellas. Vamos a preguntarle aquí a las personas que salgan, ¿cómo es que encuentran las condiciones de estos baños? Y si vale la pena también hay que preguntarles a ellos pagar estos 7 pesos por hacer uso de ellos. Y pues acompáñenme, sigamos viendo las condiciones en las que se encuentran estos baños de aquí de la exestación del ferrocarril. Ah pues bien de lo normal, se hacen el aseo cada rato. A mí me consta porque vengo casi diario. ¿Cree que valga la pena pagar los 7 pesos que pagó para entrar a estas instalaciones? No, pues ahí sí no, porque están muy caros. Eran 5 y alimentan hasta 2. Pues les hace falta la limpieza más que nada, que estén más limpios. ¿Crees que están sucios? Sí. Pues sí les hace falta que los limpien así bien porque sí se encuentran más o menos sucios. ¿Crees que valga la pena pagar los 7 pesos que pagaste para entrar a estas instalaciones de los sanitarios? No. ¿Por qué? Que es, pues les falta mucho. No todo bien. Muy bien. Sí, hay papel. ¿Crees que valga la pena ver pagándonos? ¿Qué cosas que pagó al entrar a estos sanitarios? Pues sí, porque bueno, emergencia es emergencia. ¿No se le hace un poco caro elevado el precio? Pues sí es caro. Sí, pero pues sí, hay papel, hay agua. Pues este, lo usamos porque tenemos necesidad, pero en realidad no tienen la calidad del servicio que, por el cobro que están teniendo, no cumplen con los servicios que debería de tener. Entonces, ¿por qué no vale la pena pagar los 7 pesos por entrar a estos sanitarios? Me refiero a este tipo de, a este establecimiento no. El que está por la parada del camión es otra cosa. Mantienen a este, es la misma tarifa y están mucho más limpios. ¿Y usted en qué condiciones vio a estos? ¿Les falta papel, agua? ¿Qué les falta? Lo que pasa es que muchas de las ocasiones estamos las mujeres adentro y la persona que está encargada entra a sacar los papeles y eso es incómodo. Bueno, para nosotros como mujeres eso es incómodo y no hay como privacidad. Entonces sí hace, también aparte, que sí hace falta un poquito más de higiene. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosita que nos quieran mencionar sobre las condiciones en las que se encuentran? Pues, este, no sé si sea público por parte del municipio o sea alguna concesión privada, no lo sé. Pero sí, cualquiera de las dos formas, una, deberían de ampliar el horario del servicio porque hay veces que el señor supuestamente se va a, tiene que cerrar a las 7 o cerrar a las 6 o cerrar a las 5. Entonces nosotros como comerciantes, pues hacia dónde más corremos, pues a dónde encontremos más abierto, ¿no? Y este es el que nos queda más cerca. Y, este, pues la cuestión de que la privacidad y, pues que no, que no fume, este, ahí en cerca porque sí, los baños están muy, muy penetrados a, a cigarro, a cigarro. Mal estado. Sí. Sí. ¿Qué platican? Pues se encuentran bastante sucios y, este, con oxidación. Y, pues realmente, como muy poca higiene. ¿Entonces crees que no vale la pena pagar esos 7 pesos que pagas? En estas instalaciones, no. Querido televidente, bueno, como pudieron escuchar de la voz de los propios capitalinos e incluso de la voz de los turistas, pues no están de acuerdo con la tarifa que, pues cobran al momento de entrar a esas instalaciones de baños públicos, tanto a las que tengo en mi espalda como las que están allá en, pues en la parada de camión de la exestación del ferrocarril. Aunque esos baños están un poco más limpios que estos, lamentablemente dicen que este costo está muy elevado, que pasaron de 5 pesos a 7 y que, pues no se les hace, pues sí, una tarifa que valga la pena pagar para poder entrar a hacer uso de, pues de estos sanitarios. Nos mencionaron también que hubieron comentarios muy divididos por parte de las personas que entrevistamos en estos baños públicos y en los de la exestación del ferrocarril, porque pues allá dijeron que unos que estaban muy limpios y que estaban en buenas condiciones y otros dijeron que estaban sucios, que les faltaba higiene y que pues que estos estaban grafiteados. Y aquí es muy evidente que las personas que vienen a hacer uso de estas instalaciones de baño público, pues están en completa inconformidad, ya que estos baños que tenemos a nuestras espaldas, sí están en muy malas condiciones, sí tiene jabón, tiene papel, tiene agua, pero pues en cuanto a las condiciones, ya todos los baños, muchos de ellos están oxidados y pues también huelen feo, muchos también de estos sanitarios están sucios y pues las personas que entran diariamente a hacer uso de estas instalaciones, dicen que sí les hace falta pues tenerlas en mejores condiciones que como está ahorita y que la verdad no vale la pena pagar los 7 pesos que pagan por ellas Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Odette Segovia